Hola gente, ¿cómo estáis? Soy Metacarodí y he estado por aquí de vuelta por el canal de nuevo vídeo de Fall Guys. El vídeo de hoy la verdad es que no sabía exactamente si hacerlo, pero me ha llamado algo mucho la atención en Fall Guys estos días y es que ha salido una skin muy, muy extraña en Fall Guys. Vale, no sé si lo estáis viendo, pero los brazos de esta skin no van atravesando el suelo, no van súper enormes. No sé, no entiendo nada, la verdad. O sea, quiero jugar con esta skin, gente, una partida ha salido ayer en la tienda, si no me equivoco. Se llama Alduin, vale 800 aluviones. Y ya digo, o sea, me parece muy rara, en plan, mirad los brazos, ¿qué cojones qué es esto? Así que nada, gente, dejad un like en el vídeo, que se agradece muchísimo, suscribíos al canal de YouTube y nos vemos con el vídeo con la skin de Alduin, vamos a ver qué tal. Let's go. Hola gente, primera prueba, flota, flota, vamos a ver qué tal. A ver, quiero ver la skin, cómo se juega, quiero ver si está los brazos metidos en el suelo de verdad. Vale, está los brazos metidos en el suelo de verdad, o sea, ¿qué cojones qué es esto? No entiendo nada, tío. Vale, nos agarramos aquí, saltamos por aquí, perfecto. ¿Cómo va corriendo? Corre con las manos como colgando, tío, mira eso. Da un poco de asco, la verdad. Qué raro, tío. Es rarísima la skin, es como que tiene demasiado detalle, ¿no? Pero está guapa, realmente. O sea, de molar, mola bastante, sinceramente. De luego, jugablemente, no creo que sea igual de buena, pero bueno. Eh, jeez, gente. Pasamos a la siguiente ronda, vamos allá, vamos a ver si ganamos la partida. Vale, vamos allá, gente. Segunda ronda, quien tuvo, retuvo. Creo que se llama la prueba, no estoy seguro, la verdad. Me la acabo de inventar ahora mismo. Vale, esto por aquí. Y ahora, izquierda. Vale, por aquí, perfecto. Bien, ahora vamos por la izquierda. Pasamos por aquí. Ok. Oye, la skin está guapa al final, eh. Pensaba que iba a ser más mierda jugarla, pero oye, no está mal. Está guay, la verdad. Esto por aquí, vale. Perfecto, esquivamos, bien. Saltamos, muy buena. Vale, vamos bien. Esto por aquí, me gusta. Corre, 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 corre. Sube, bien. Guau, volando, eh. Yo creo que primero, si hay alguien delante mía, me rayo. Vamos, primeros. Nada, vamos muy, muy bien. Saltamos por aquí, izquierda. Esto por aquí, perfecto. Vale. Pues vamos a agarrarnos al palo. Eso se va. Me la juego. Ala, salto plancha. Listo. Siguiente ronda pasada. Vamos a ver qué pasa. Somos 14 vivos. No sé si puede ser final o no. Ahora veremos. Vamos a ver. Vale, gente, vamos allá. Bob Esponja. Ok. Vamos allá. Turu, 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 turu. Ok. Esto por aquí. Vamos a ver si ganamos voleibol. A ver, voleibol la verdad es que se me da bastante bien. Molaría algún día algún torneo de voleibol. La verdad, estaría guapo. Con gente buena. Estaría muy, muy chulo. ¡Qué buena! ¡Qué buen remate! ¡Qué GG! Vale, ok. Esto por aquí. Y ahora... Y ahora... ¡Qué mal! He tirado hacia arriba. En vez de hacia delante. A ver, no parece muy bueno el Bob Esponja. Ay, ay, ay. Vale, no. Entonces, vale. A ver, me lo acabo de demostrar ahora mismo. Bueno, está bien. Oye, buen punto. Bastante random, pero... Vale. Eh, no te puedo creer. Bueno, eh... Vamos a ganar, ¿no? Vamos a ganar, gente. Como me gané el Bob Esponja este, un voleibol, me rayo, la verdad. Eh... Necesitamos... Una pelota bien colocada, tío. Bob Esponja, puedes tirarla para aquí cuando quieras. Vale. Es buena, eh. Venga. Sí. Perfecto. Pues... Deberíamos estar ya. No te puedo creer. Soy... ¡Soy imbécil! ¿Qué hago? Me estoy metiendo yo mismo todos los puntos. Soy Bob. Esa bola es buena. Vale. Es mío. No te puedo creer. Sí, es mío. Sí. Eh... Bueno, olvidado de esta partida, ¿vale? En plan, soy imbécil. Soy muy malo. Vale, buena, buena. Ok, pues estamos en la final. Siete personas en Superbola. Vamos a pillar la bola hasta aquí, el fondo. Vamos a ver si... Si ganamos, gente. A ver, solo somos... Solo somos siete. Hay una persona mirándome. Me siento. Se va volando. Eh, vale. Por cierto, lo siento, lo siento si tengo una voz rara, pero es que me acabo de despertar. Cuando me despierto, tengo una voz de ultratumba, tío. Ahí, ahí, doble bola. Uy, cuidado. A ver quién podemos matar. Me gustaría saber quiénes son los buenos de la partida. ¿Qué es eso? Mmm... 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 Ok. Ha muerto uno de momento. Bien. Está bien. El de blanco creo que es bueno. El de blanco. Y el bot esponja... Le está muerto. Perfecto. Adiós. Doble bola. Triple bola. Bueno, algo más. Creo que el que va de blanco con las gafas rojas es bueno, creo. Uy. Ay, no le doy, tío. Ojo. Vale. Tu, 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 tu. Me voy por aquí. No mueres. Bro. No llegan las bolas. Oye, ¿por qué no le doy, tío? Vale, okey, se cae yo solo. Falta uno. Esa es buena. Ay, qué pena. ¿No lo he matado? Casi. Esa es buena. Yes. ¡Vamos! Nos llevamos la victoria con la skin de Alduin. Buena partida, gente. La verdad es que ha estado guapa. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, gente. Me da un poco de grima las manos del personaje. Van colgando por ahí, no sé, muy raro. En fin. Nos vemos, gente, en la próxima. Chao, chao. Adiós. Básicamente, ponía a Kerorita en la cama, ¿vale? Me ponía yo encima y Kerorita abajo, ¿vale? Me ponía así. Y entonces, por detrás, juntaba los pies así para que no saliese. Y luego, en plan, con una mano, la pillaba de delante. Y le daba la jeringuilla así, ¿sabes? Esa es la forma. Esa es la forma de darle la medicina a Kerorita. ¡Suscríbete al canal!